María Alejandra, ¿de dónde viene María Alejandra Díaz? ¿De dónde se lo políticamente María Alejandra Díaz? ¿De dónde estaba esta muchacha metida, chico? ¿Dónde viene ella? Bueno, te cuento. Mi familia, nosotros teníamos un tío. Mi familia, una familia de clase media-baja, de los valles del Tuy, mi papá margariteña. ¿Tú eres Tullera? Tengo los dos, Tullera y margariteña. Ah, caramba, fíjate. Mi papá, que en paz descanse, margariteño, toda su familia. Y mi mamá, de Santa Teresa del Tuy. Y teníamos en la familia un tío guerrillero que se fue a la fila de la guerrilla, fue comandante guerrillero. Y eso, cuando fue detenido por una delación, estuvo preso, fue torturado durante más de un año, estuvo en la cárcel de Sabaneta, pero eso le costó a la familia la persecución por parte de los ADECO. Solo hasta el 70 y tanto, cuando llega Caldera, se firma entonces un, ya tú sabes, la pacificación. La pacificación. Y a él, y bueno, lo dejan salir. Yo tengo que reconocer que los ADECO no solamente lo persiguieron a él y lo castigaron por lo que ellos consideraron los delitos que había cometido, sino que además persiguieron a toda la familia. Votaron a mi abuelo del MOP, a mi abuela que era maestra la mandaron para Huatopo, en una escuela rural donde no había luz. Y mi abuela contaba que ella cuando iba a escribir en el pizarrón tenía que tener cuidado porque las macaguan le salían por detrás del pizarrón. O sea, le hicieron la vida imposible. Eran nueve hermanos prácticamente para que se pudieran de hambre. Y bueno, fue muy difícil. ¿Dónde militaste, María Alejandra? No, yo no he militado en ningún partido político. No he militado en ningún partido político. Solo cuando Chávez hizo la... En mi casa no se militaba en ningún partido político. Mi tía sí era militante del MAS. Era activista, además, dirigente del MAS. Ella sí, mi tía Mari, que además fue colaboradora cercana de José Vicente Arrangel, porque José Vicente bastantes veces que ayudó para que ellos desde Santa Teresa fueran a Maracaibo a ver a mi tío y no. Porque él decía, si no lo van a ver, van a creer que no tiene doliente y te lo van a matar en la cárcel. Porque así funcionaba. Y se sacaba plata de su bolsillo para dar plata para que fueran a ver... Ese era José Vicente. Ese era José Vicente Arrangel. Sí, sí, un defensor de los derechos humanos. Y ahí yo le hago un reconocimiento familiar. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? Bueno, evidentemente, contra el sistema imperante, el pacto de punto fijo, con tendencia de izquierda. Eso fue lo que yo vi en mi casa. Cuando yo tenía seis años, soltaron a mi tío. Entonces, uno escuchaba, yo escuché durante toda mi infancia y adolescencia los cuentos de mi tío Alfredo. Y mi tío Alfredo, o sea, las cosas que contaba eran una cosa terrible, las torturas. Entonces, claro, uno, al final, a los doce años, el primer libro que a mí me dieron, que me dio mi mamá, fue, mire, mija, léase este libro. Fue Las venas abiertas a América Latina. Las venas abiertas a América Latina. ¿Sabes? ¿Entiendes? Entonces, libro serio, pues, porque yo soy una lectora, digamos, voraz. Yo leo mucho. María Alejandra, fíjate esto. Esta Venezuela que tú conociste en la Cuarta República, a la Venezuela de 1998 en adelante, ¿qué cambios hubo allí? ¿Qué diferencias hubo allí? ¿Qué te llevó a participar dentro de este proceso que se dio en el momento del comandante Hugo Chávez? Bueno, nosotros no tenemos, yo al menos no había participado nunca antes como activista política antes del 98. Pero en el 92 hubo un cambio sustancial. En el 92 sucede lo que sucede con Chávez y el que era mi pareja y mi tío Alfredo participaron activamente porque iban a la cárcel. Uno de mis familiares era en la casa donde se quedaba la familia del presidente Chávez. Desde el entonces presidente Chávez, entonces hubo mucha cercanía con ese movimiento. En mi caso yo no fui a la cárcel nunca porque estaba embarazada y sabíamos a lo que me iban a someter. Entonces preferimos, a pesar de que ya yo era abogada, preferimos, yo, la familia prefirió, bueno, María Alejandra no va, va a protegerla, pero iba mi exesposo. Entonces, bueno, claro, por supuesto. Siendo así fuimos muy cercanos. ¿Qué cambió en el 98? Cambió, ¿sabes?, la esperanza de un cambio profundo de refundación de la República porque la situación era muy complicada. Mi mamá, profesora, egresada del pedagógico, tenía que trabajar en tres sitios para podernos dar que comer. Cuando yo tenía 12 años hubo que salir a la calle a trabajar y hacer comida para vender porque no podíamos, éramos siete y no podíamos, o sea, no se podía vivir con el sueldo. Difícil, difícil, claro. Entonces había que salir a trabajar, había que salir a... Nosotros estudiábamos en un colegio privado, en un colegio donde estudiaban los ricos de este país, en el Santiago León de Caracas. Caramba. Bueno, pero mi mamá hizo el esfuerzo y trabajaba en tres sitios y además cocinábamos para la calle para poder pagar el colegio de los hermanos. Así crecí yo. Ese fue el ejemplo que yo vi. Entonces, claro, ¿qué cambió? Bueno, cambió completamente la esperanza de un pueblo que había sido traicionado históricamente para que hubiese un cambio en Venezuela, sobre todo con una nueva constitución. Esa quizás fue lo que más me animó a participar. De hecho, yo traté de participar en el 99, te lo confieso, pero no recogí la firma. No lo lograste. No, no lo logré. Era constituyente. Eran como 5.000 firmas y yo recogí como 3.000 y pico por iniciativa propia. ¿Recogí bastante? Porque yo tenía una clientela y tenía gente que me conocía, pues, en el, digamos, en lo social. Ok. Entonces, con ayuda de mi exesposo aquí en La Pastora, nosotros recogimos una cantidad de firma importante. Fíjate, María Alejandra, esa Venezuela del 98 hasta que llegue el comandante Chávez, se va el comandante Chávez, la desaparición física del comandante Chávez, porque su pensamiento, su obra está en el mundo en este momento. El accional está todavía. A lo que está sucediendo en este momento, llega el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué situaciones han dado allí? ¿Qué cambios has visto? ¿Qué ha sucedido? Que veo que vemos que María Alejandra ha asumido posturas críticas a este proceso. Bueno, hasta el 2015, nosotros hacíamos algunas observaciones de manera privada, ¿sabes? Y las que hacíamos de manera pública, las hacíamos muy respetuosamente, sin tratar de confrontar, sino tratando de que se nos escuchara. Algunas personas dicen que mi posición crítica es porque no me dieron la fiscalía o no me dieron el Tribunal Supremo. ¿Tú querías ser fiscal? No, no me interesa ser fiscal porque mi especialidad no es materia penal. Yo no soy penalista. ¿Y presidente? ¿Presidente de qué? ¿De la República? ¿Qué quieres decir? Bueno, si hubiese las condiciones, ¿por qué no? Yo tengo todas las... ¿Estás aspirando todavía? No, ¿y cómo voy a aspirar? Hay que tener condiciones para eso. O sea, vamos a hacer... Yo pregunto, yo pregunto. Vamos a hacer claro. Yo pregunto, desvío un... ¿Apirar cualquiera? Desvío brevemente la pregunta porque mucha gente dice, no, María Alejandra es candidata de la oposición. Han señalado que tú eres candidata por los partidos de oposición y todo lo demás. Yo le he respondido, pero yo no he visto a María Alejandra en ningún momento, ni con María Corina Machado, ni con Voluntad Popular, ni con ninguno de estos partidos de la derecha. Inclusive te señalan de que eres agente de Rafael Ramírez. Vamos a poner que María Alejandra sea candidata. ¿Con qué partido eres candidata? No, no hay partido. No hay partido. Hasta ahora no hay ningún partido que se haya manifestado para una candidatura independiente. Llámese María Alejandra Díaz o llámese otra persona. ¿Existen partidos de izquierda opositores en Venezuela? No, no creo. El único era el Partido Comunista y le quitaron la sigla. Entonces, aclaramos. Es bueno que esto quede en Instagram grabado. María Alejandra Díaz no es candidata... ¿De la oposición? ¿De la oposición? Recalcitrante, apátrida. No vale. ¿Y de la izquierda? No hay que ver. No hay con quién. Lo único es, eso sí hay que aclararlo, que hay mucha gente a la cual yo le agradezco todo el esfuerzo que ha hecho en colocarme como un referente y una posible oportunidad de candidatura. Un grupo de gente independiente, que eso es otra cosa, en este país hay libre participación de los grupos de electores. Pero para poder ser candidata tienes que recoger un millón doscientas mil. Claro. Y el día de la votación tienes que tener 30 mil testigos en las mesas una maquinaria, una maquinaria. ¿Quién tiene esa maquinaria? Que requiere recursos económicos. Que requiere recursos. ¿Dónde están los recursos económicos? O sea, ahí es donde se le cae el embuste a la gente de que yo soy agente de Ramírez. Porque si Ramírez, según ellos, se robó todos los reales y yo soy su candidata, lo menos es que yo debiera tener financiamiento. Por lo menos. Pero se le cae de plano todas las mentiras que dicen. Es decir, yo no tengo la culpa de que la gente me vea como un referente. ¿Y por qué la gente me vea un referente? ¿Por qué la acepté como un referente? Porque yo me he atrevido a decir cosas que la gente no se atreve a decir. Muy importante. Fíjate, en el 2015 hubo un cambio fundamental, sobre todo en el 2016. Eso poco se dice. Hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde anulan la ley, ¿ustedes recuerdan aquella ley, la única ley que declararon constitucional de la Asamblea de Ramos Alú? Que es la ley de Cesta Tique. La ley de Cesta Tique. Y Tique Medicina para los pensionados y jubilados. Correcto. Bueno, esa ley dice es constitucional el derecho porque esto es un estado social. Pero como no hay presupuesto, no se puede pagar. Entonces, es inejecutable. hay un conflicto de derechos porque lo que priva es la obligación del presidente de la república de mantener el presupuesto a mano, no importa el estado social. Eso lo decidió el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando yo vi eso, yo dije, ya va, espérate, pero es que esto no es una obligación de querer cumplir o no querer cumplir. La constitución te dice claramente que tú no puedes sacrificar a la gran mayoría de los venezolanos en virtud de una visión dogmática monetarista neoliberal. Discúlpame. Bueno, pero quien abrió la puerta para esa visión del 2016 fue una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional. Yo soy estudiosa de la constitución, esa es una de mis especialidades. Entonces, yo empecé a ver y dije, bueno, aquí está pasando algo raro. Y empecé a ver comportamientos y empecé a lo interno a decirlo. En 2017 me llaman y me dicen, ¿Usted quiere participar? Bueno, vamos a participar por los trabajadores independientes. Y llegué a la constituyente y en ningún momento en la constituyente yo claudiqué. Eso lo tiene, es decir, eso lo saben toditos ellos. Porque el día, por ejemplo, que llegó Diosdado Cabello a la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, la última que pidió la palabra fui yo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y yo le presenté a Diosdado una comunicación donde le decía, presidente, ¿qué vamos a hacer con estas leyes que son inconstitucionales y que ha dictado la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? No, ninguna. Me lo recibieron mi comunicación por escrito como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, te estoy hablando del primer día de la primera reunión después no hubo... Fue esta constituyente, ¿no? Claro, después no hubo más reunión. ¿Qué pasó en la constituyente que yo veo que... Bueno, yo vi que voces como el caso de Néstor Francia, Julio Escalona, para descanse, y algunos constituyentes allí precisamente fijaron posición. ¿Qué pasó en esa constituyente? Había mucha intolerancia al disenso. Tú podías en las comisiones discutir ciertas cosas libremente, pero cuando llegabas a la directiva, inclusive el derecho de palabra estaba pautado ya, cuadrado, quién iba a hablar y quién no iba a hablar. Es decir, no es que tú pedías el derecho de palabra y te lo daban. No, eso estaba pautado, usted iba a hablar, a usted le toca hablar de este tema. Muchas, al principio nos entregaban los proyectos de ley, eso ocasionó choque de trenes con un sector importante de los constituyentes, porque mucha gente se dirigía a mi persona, mira María, ¿qué tal? Esta ley es constitucional, sobre todo las leyes económicas. Y yo le decía, no, mira, esta ley no puede ir porque coligue con la constitución por esto, por esto, y hacía mis observaciones. De hecho, yo tengo al menos ocho leyes en las cuales no voté e hice observaciones y las entregantes secretarías. Eso poco yo lo he dicho. O sea, adentro la cuestión no estaba fácil porque había un sector pro neoliberal abiertamente y había un sector que decía no hay que respetar y profundizar el modelo constitucional. ¿Y ese sector pro neoliberal actualmente continúa con esa misma fuerza dentro de la política venezolana? Con mucha más fuerza. Con mucha más fuerza. ¿Ese sector pro neoliberal es el que ha llevado las negociaciones con Fede Cámara, con CECOMERCIO, todo, 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 Pero claro, eso comenzó desde el 2014, por eso te digo, uno empieza a ver las señales, eso es importante saberlo, uno empieza a ver las señales, pero todavía tú dices, bueno, tienes que pacificar, tienes que llegar a arreglos con estos sectores porque tienes una guerra económica, te dictaron unas medidas, las primeras medidas las dictó Obama en el 2014, uno dice, bueno, frente al ataque externo tú tienes que aliarte con los que tienes internamente, hasta cierto punto tenía lógica esa práctica, pero una cosa es aliarte con ellos en condiciones, digamos, de respeto a los principios y al proyecto histórico y otra cosa es que hoy, hoy, el reparto del ingreso según el PIB al empresario le toca el 69,7% y al trabajador el 20,4% y en el año 2018 era el 18%, es decir, ¿quién lleva el peso de la crisis en este momento? Los trabajadores, entonces como nosotros decimos eso, entonces somos enemigos y estamos dividiendo, no señores, aquí, ¿quién abandonó el proyecto histórico? fueron otros, aquí, ¿quién abandonó a los trabajadores? a su suerte fueron otros, aquí, ¿quién tiene el salario congelado desde hace un poco de año y además acabó con las contrataciones colectivas con el instructivo que no existe del ONAPRE, seguramente no existe pero nos lo siguen aplicando, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces no existe el 27,9,2%, congelaron todas las decisiones, todas las contrataciones colectivas están congeladas, además, te obligan en el 27,9,2% a contratar de acuerdo al plan económico y en el plan económico establecieron que la base de cálculo para la unidad tributaria son nueve bolívares, pero para la unidad, para la otra, la UCAI, que es la unidad que se utiliza para cobrar contrataciones colectivas, contrataciones del Estado, está en 40, entonces tú dices, ajá, ¿y por qué no me la pones en 40 también para que el CETATIC me lo calcules en ese precio, ¿sabes? Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de todo eso, tú dices, no, ya va, aquí hay un abandono al proyecto histórico y yo no me sumé a la política en 2002 cuando me llamaron al despacho de la presidencia para trabajar con el comandante Chávez porque nosotros habíamos recogido las firmas de PDVSA, tú te tienes que acordar de eso, esa fue la recolección de firmas de PDVSA, exitosa, donde se recogieron 3 millones de firmas certificadas, a raíz de eso el comandante Chávez me mandó a llamar para Miraflores y empecé yo a trabajar allí, a mí me nombran directora de recursos humanos de Miraflores, eso lo sabe la gente de Miraflores, pues o sea, yo no tengo que echarle cuento. Eres de las pocas personas que estuvo cercana al comandante Chávez para ese tipo de asesoría a nivel jurídico, a nivel político, a nivel social. Además te cuento otra cosa del presidente Chávez, yo recuerdo cuando el referéndum revocatorio, correcto, que tú sabes que acusaron a Tascón de la lista de Tascón. Ah, bueno, yo estaba allí, yo soy testigo de excepción de lo que sucedió allí, quien tiene la lista y la revela es Súmate, es María Corina Machado. Es María Corina Machado. Entonces, ¿qué hizo Tascón? Viendo que ella iba a amedrentar a los que trabajaban en las instituciones privadas, que no habían pedido el referéndum, Tascón va al despacho y le dice al presidente, presidente, vamos a solicitar nosotros las firmas certificadas porque ya hay un poco de firmas planas, una chimbería que votaron. No, no, una chimba por todos lados. Entonces, resulta que el presidente, quien le prepara el documento, Tascón, pero la abogada que estaba allí asesorando, era yo, o sea, yo vi cuando el presidente incluso firmó la solicitud de la firma, pero era ¿por qué? Porque estábamos convencidos de que había un poco de firmas chimba y sin embargo, con todo y eso el presidente Chávez le dijo, vamos, vamos para el referéndum revocatorio porque él estaba seguro de su liderazgo y de lo que él había hecho para transformar el país más allá de los errores que hoy en retrospectiva nosotros podemos evaluar con mucha más tranquilidad. Pero en su momento y el presidente Chávez tenía la lista incluso de obreros y trabajadores de Miraflores que habían firmado en su contra. ¿Tú crees que el presidente Chávez alguna vez siendo yo directora de recursos humanos me llamó para pedirme que votara a un solo trabajador? Jamás lo hizo. Por el contrario. Jamás me llamó y me dijo usted vota a fulano porque firmó en contra mía. Jamás. O sea, en ese aspecto Chávez se comportó como un demócrata. Precisamente reciente en los últimos días se generó una polémica en las redes sociales porque algunos compañeros manifestaron que sus datos estaban siendo utilizados como en la base de datos para la elección primaria. Yo fui uno de ellos. ¿Hay una violación en cuanto a mis datos confidenciales que uno le dio al Consejo Nacional Electoral? No, lo que pasa es que ¿Hay violación o no hay violación allí? Allí hay una fíjate ahí lo que hay es un uso indebido porque si bien es cierto que ese registro es público ok, yo no sé para qué fines lo está utilizando la oposición claro, claro debieron haber hecho una solicitud formal al CNE si la hicieron y el CNE la entregó nosotros no podemos hacer como que mucho porque están trabajando y ahora ahora fíjate el CNE ahora con lo que viene el CNE lo va a asesorar si, el CNE los va a asesorar ya ellos lo aceptaron porque no tiene es que no hay capacidad técnica es lo que yo te digo de los independientes fíjate ellos querían hacer elección de manera independiente manual, independiente está bien la maquinaria y la logística es tan difícil que sin el CNE se les hacía imposible las primarias imagínate lo que significa para un grupo de electores independientes participar en una elección presidencial pero hay una contradicción también porque el CNE por supuesto va a asesorar esta elección me imagino que va a dar el apoyo técnico con máquinas o no sé si la hace manual no sé cómo irá a hacer la cosa allí pero cómo van a hacer con los inhabilitados en el caso de la señora Machado y el señor Capriles seguramente no los van a dejar participar eso es lo que yo presumo a menos que haya un arreglo político tú acuérdate que en este país porque si lo dejan participar acuérdate que en este país estaría entonces el CNE reconociendo claro a María Corina Machado y a Enrique Capriles bueno fíjate te voy a poner un ejemplo las habilitas las inhabilitaciones de carácter administrativo yo lo explicaba ayer tienen una consecuencia en tu capacidad para ser electo es decir tu derecho político está limitado en cuanto a poder ser electo ¿por qué? porque si a ti te abrieron una averiguación por corrupción y es grave te cabe inhabilitación para que no puedas manejar fondos públicos el problema es el tema de los fondos públicos ahora si eso es o no es legal eso ya se discutió se discutió incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo llevó Leopoldo López ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque a Leopoldo López acuérdate que lo inhabilitaron él quería participar en unas primarias con Chávez no te tienes que acordar de eso para el 2012 en el 2011 él se fue a la Corte Interamericana cuando le gana Caprile y todo esto cuando entonces resulta que la Corte Interamericana le ordena al Estado venezolano que modifique el artículo 105 el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional le dice mire usted no puede dar órdenes a un país soberano nosotros consideramos que el 105 se adapta tanto al artículo 23 de la de la Comisión Interamericana de la de la de la Carta de la OEA como a la Constitución ok no hay ningún inconveniente hay tres sentencias pero además hay una sentencia interesante que es la sentencia que dicta la doctora la ponente es la doctora Luis Estela Morales en esa sentencia ella admite que él no está inhabilitado para participar caramba esto hay que recordarlo lo que pasa es que la gente no sabe esos detalles la gente no sabe se le olvidan esos detalles lo supo en el momento pero se le olvidan esos detalles esa fue una sentencia muy controversial porque fue una sentencia desde el punto de vista jurídico que no reconoce o declara inejecutable la sentencia de la Comisión Interamericana de Derecho Humano pero que en las líneas finales dice pero él puede participar ajá y entonces como se interpreta eso ese criterio es criterio vinculante al día de hoy esa es la pregunta que tenemos que hacernos mira son las 9.35 minutos de la mañana vamos con un tema musical y al regreso yo quiero que tú me hables un poco vamos a hablar del esequivo aquí así ahora sí ahí agarramos ahí estamos ya agarramos los dos fíjate el esequivo el esequivo algunos están diciendo que es una cortina de humo que lo que tiene que ver con el esequivo no hay que discutirlo porque la ley es muy clara o sea que opina Alejandra en cuanto a eso nosotros hemos dicho claramente que la soberanía no se discute sino que se ejerce pero entendemos que en este juego geopolítico porque no es un juego jurídico en este juego geopolítico están jugando unos actores pesos pesados y Venezuela en este momento frente a la estrategia internacional a la estrategia legal internacional ha sido al menos ha dudado porque por un lado dicen que no reconocen a la corte internacional de justicia la jurisdicción la corte ha dicho que tiene jurisdicción en dos oportunidades sin embargo el año pasado se introdujeron unas consideraciones previas es decir te hiciste parte en el juicio y ahora en abril del 2024 hay que entregar la contramemoria la contramemoria es los argumentos de Venezuela para defender con sus títulos de propiedad históricos el tema del esequivo entonces que pudiera estar pasando que el gobierno quiere ir sobre seguro demostrarle por un lado a Guyana que tiene fuerza que el pueblo venezolano más allá de las diferencias políticas puede votar en favor del ejercicio de la soberanía incluso más allá de los jurídicos porque eso es un escenario claro claro es un escenario que no se puede descartar es decir vamos a negociar pero con una disuasión estratégica creíble es decir tú no puedes renunciar a la defensa de tu territorio porque además estarías violando la constitución entonces cuando tú analizas el panorama tú dices bueno porque hasta este momento se esperó cuál va a ser la pregunta y qué espera cuáles van a ser las preguntas del referéndum si es capaz el gobierno de movilizar a la gente que me preocupa a mí que como los números del gobierno están tan mal que no sean capaces de convocar a la gente y entonces el referéndum no haya sino una baja participación eso lo puede utilizar nuestro enemigo en nuestra contra es un peligro y nosotros estamos en la obligación de alertarlo porque no es un tema electorero no es un tema politiquero no debe serlo esto es un tema de interés nacional que debe unirnos a todo más allá de las diferencias yo tengo serias diferencias con este gobierno pero en el tema del exequivo uno tiene que cerrar filas ojalá no sea un tema electorero ojalá de resultado la estrategia y que la estrategia sea para recuperar realmente esto y no sea una cortina de humo eso es lo que esperamos todos los venezolanos y esa es mi posición y tú crees que por eso que tiene que ver precisamente con esas estrategias de movilización bueno el PSUV está en campaña siempre el PSUV está en campaña ellos no dejan de estar en campaña pero precisamente fíjate hoy comentaban en el programa que estaba anterior a este que ayer estuvo acá el coordinador nacional del Partido Social Teorido de Venezuela estuvo Diosdado acá en esta parroquia en el recreo y hizo un recorrido todo lo demás la semana pasada había servicios públicos activos acá estaba la Cantebé estaban tapando los huecos había agua había agua hubo agua toda la semana ya esta semana no hay agua ah Pedro Méndez ya se fue el agua se fue Diosdado y se fue el agua y así está sucediendo con diferentes situaciones María Alejandra que tiene que ver precisamente con con qué estamos tomando cómo estamos tomando por qué el pueblo está rechazando a la clase política a la élite política tanto de los sectores de la oposición pero también como los sectores del partido de gobierno como el PSUV en este caso por qué hay ese rechazo bueno yo creo una de las cosas que que más ha perjudicado a unos y a otros voy a hablar en este caso por el gobierno es porque nosotros creemos que abandonaron el proyecto histórico dejaron a los trabajadores a su suerte dicen una cosa y hacen otra tú los ves además de manera grosera la ostentación de la riqueza que hacen sí señor mientras el pueblo se está muriendo de hambre y de mengua en la puerta de los hospitales es decir mientras tú ves ese contraste del lado del gobierno pero además justificado primero en la guerra económica y después en las sanciones que han hecho mucho daño pero entonces tú no te explicas cómo los pocos dólares que entra el banco central se los liquida a 14 empresas entre ellas a empresas que importan carros tú crees que de verdad la prioridad y empresas polar también no no eso lo sé por favor hay 14 empresas yo las tengo notaditas aquí yo las tengo notaditas aquí de una información que obtuve del CENIA donde están las 14 empresas que reciben la mayor cantidad de dólares de esas subastas lo dirán ahorita o lo dirán más adelante bueno si tú quieres yo las busco esto es importante escuchen bien los que están escuchando el programa a través de la radio y los que también lo traen de Instagram agarren papel y lápiz señores esto es importante esto es un dato bien importante yo traje bueno podemos seguir yo continúo y te voy buscando cuáles dele dele que son pasteles aquí hay el problema es que tú sometiste al pueblo a un empobrecimiento colectivo a una devaluación permanente porque no tenemos un parque industrial competitivo pero los pocos dólares que entran entonces se los sigues metiendo a la locura esta de la importación eso no tiene o sea tú no puedes seguir liquidando los ingresos del país petroleros que son de todos los venezolanos para el mercado cambiario interno para seguir alimentando a esas empresas ya te voy a buscar porque yo las tengo lo tiene por ahí lo tiene por ahí búscalo con calma yo traje yo traje mi información porque además a mí me causó mucha mucha indignación cuando yo supe que esos eran los grupos que estaban trabajando y que estaban detrás de de esos grupos estarán vinculados con eso que tiene que ver de estos señores que están detenidos por la corrupción de la Zunacrip vinculados a Uberroa a estos grupos de mafiosos que están bueno mira la verdad porque estos mafiosos bueno mira ahí está ahí está la empresa agarra el lápiz y papel señores PDVSA Polar Movistar Pequibén Cantebé Vanesco Farmatodo Ron Venezuela Sibenza Mercantil Cervezas Polar o sea no es nada más no alimentos no alimentos cerveza cerveza recibe Banco de Venezuela Digitel Corpo entre otras esos son 14 empresas no pero son las más grandes pero repíteme repíteme yo creo que lo repita porque me llamó la atención uno ahí estas son las más grandes ok PDVSA que es una filial del gobierno Polar Cantebé Movistar Pequibén Vanesco Farmatodo Ron Venezuela Sibenza Mercantil Cervezas Polar Banco de Venezuela Digitel Corpo entre otras empresas estas son las más grandes hay una lista más grande de empresas ya entiendo el crecimiento en este país de de Farmatodo a nivel nacional vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer un ejercicio Mango los ingresos el PIB que es todo lo que ingresa en el país vamos a calcular quién recibe más de acuerdo a esos ingresos se supone que no tenemos ingresos porque tenemos allí unas sanciones bueno lo poco que está ingresando está ingresando en correspondencia así entre los tres factores que son los factores que inciden en la producción empresarios trabajadores y Estado hoy al 2022 la última cifra que tenemos 69,7% lo reciben los empresarios 20,4% lo reciben los trabajadores es decir de los ingresos que en que en general del país solo el 20,4% se dedica al salario de los trabajadores a los ingresos de los trabajadores jubilados y pensionados y el nueve y pico por ciento al Estado a través de los impuestos ok cuando tú analizas eso tú ves que hay una brecha de este tamaño o sea los tipos están ganando el 70 y a los trabajadores le están dando el 20 eso es justo no dime eso oye eso cumple eso cumple con lo establecido en nuestra constitución de la armonía entre los factores de producción porque eso es lo que dice la constitución un sistema mixto donde hay armonía es el deber ser armonía entre los factores de producción cuál debería ser lo justo bueno el Estado tiene un 10% queda un 90% qué debería ser lo justo bueno 4545 esa debería ser la justicia esa es la justicia social ese es el socialismo de los que algunos no acaban de entender que sucede en otros países donde tienen economía de mercado por ejemplo hay países donde hay economía de mercado capitalista pero entonces tienen el reparto la distribución de los ingresos 4545 o 55 35 o sea siempre por lo menos siempre el ingreso de los trabajadores tiene que buscar de ser mejor porque además cómo haces tú si no tienes poder adquisitivo si me privatizaste todos los servicios por ejemplo Cante B Cante B o cualquier empresa de estas de telecomunicaciones te cobra por mantener el internet mínimo 25 dólares está bien tú hiciste una inversión en fibra óptica y solicitarse los permisos todo lo que tú quieras y tienes que recuperar tu inversión yo eso lo puedo entender pero lo que no puedo entender es cómo tú pretendes que yo pague 25 dólares en servicio y tú me pagas 3,8 dólares de salario básico además de los bonos pero además le dices a la gente que los bonos no son salario contrario a lo que dice la ley orgánica de los trabajadores y la trabajadora y contrario a lo que dice la constitución y contrario a lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y de la Corte Supremo de Justicia que desde 1998 reconoce que todo pago lo voy a decir clarito todo pago periódico consecutivo se convierte en salario es decir esos bonos que nos dicen que no tienen incidencia y nos calculan las prestaciones sociales si tienen incidencia deben tener incidencia pero quién lo reclama oye pero quién lo reclama lo tienes que reclamar a un tribunal quién tiene plata qué trabajador tiene plata para irlo a reclamar a un tribunal entonces es el perro mordiéndose la cola si tú sabes que el trabajador no tiene plata ah bueno el mínimo lanzan la medida general y te va a reclamar el mínimo que es el que tiene plata y además tiene la voluntad de seguir la pelea para que le reconozcan pero a todo el mundo le liquidan en base al último salario ¿cuál es el último salario mínimo? a los que liquidan a los que le dan liquidación épale pero espérate porque aquí los ministerios votan a la gente y no le dan liquidación te votaron pasan tres años y no hay liquidación no hay liquidación no te permite entrar a la empresa de gobierno o la empresa privada como en este caso de caneta de caneta steel cerraron la empresa echaron a la gente a la calle y punto y no hay liquidación como el caso de Abón Cosmético Abón Cosmético de Venezuela que es una gran transnacional echaron a todo el mundo le cambiaron el nombre a la empresa se la vendieron a otros a otros por allí no tengo pruebas de eso no voy a decir los nombres pero le vendieron a otras personas le cambiaron y los trabajadores cajeron en la calle no le dieron su dinero no le dieron sus cuestiones reivindicativas aquí hay un dato para 1958 la distribución de ingresos entre los actores económicos es decir empleados obreros empresarios y estado 58 era 40,5% para los obreros 51% para los empresarios 8,4% para el estado a través de los ingresos fiscales 74 boom petroleros 1974 Carlos Andrés Pérez 32,5% para los trabajadores 64,5% es decir hay un pico petroleros y los tipos quienes son los que más se aprovechan estos señores ¿por qué? porque lamentablemente nuestra industria mango desde 1937 un acuerdo que hizo López Contreras les dio un papel entonces nuestra industria no tiene un parque industrial actualizado lamentablemente caen en la sobrefacturación en la trampocería para quedarse con los dólares que no producen ellos sino que los produce el estado a través de PDVSA entonces pero como no hay dólares el estado no tiene para darle dólares segura dice porque no hay ingreso sin embargo siguen haciendo subasta y que para contener el precio del dólar y se siguen beneficiando esas empresas ok ¿de qué vive entonces? fíjate hay una pregunta referente a esto ¿de qué vive entonces la banca? si no hay si no tenemos o sea si tenemos una banca donde la gente no está haciendo depósitos donde no hay movilidad económica de efectivo de liquidez y entonces vemos que dicen que la banca le está dando crédito a los emprendedores pero ¿cómo es eso? explícame si la banca no está produciendo o sea yo creo que la banca aquí si alguien ha ganado plata en la banca en la banca y lo voy a decir voy a asumir la responsabilidad lo que voy a decir creo que Vanesco es el gran aliado uno es uno de los grandes aliados uno hay otros hay otros hay otros hay otros hay otros hay gente de oposición que tiene banco y se mete ¿cómo es que vive? ¿cómo es que vive? échame ese cuento tú que manejas esa parte ¿cómo que va? de que van a vivir de la usura de la bicicleta cambiaria de que se enriquecen vendiendo un dólar de haciendo negociaciones cambiarias ¿qué le da el dólar? ajá bueno ese es el problema que nosotros decimos el perro mordiéndose la cola entonces hay gente que pretende que nosotros nos quedemos callados la boca y digamos que todo está perfecto porque es parte de un proceso y vamos a hacer socialismo ¿y quién te ha dicho a ti eso? ¿cómo que abandonó? fíjate mango pensemos en lo siguiente corrupción desatada desatada leyes inconstitucionales que desmontan la constitución ¿ok? abandonaste a los trabajadores a su suerte asumiste asumiste las líneas del modelo neoliberal es decir perdiste tu esencia porque tú llegaste al poder diciendo que ibas a luchar contra eso perdiste tu esencia y entonces ahora pretende que no bueno estamos en medio de un proceso y hay que aguantarse porque si no le vamos a entregar a la derecha o sea ustedes me van a disculpar pero la derecha llega y la única diferencia va a ser la violencia pero la derecha va a aplicar el mismo plan ¿por qué? fíjate ¿por qué la oposición de este país que se dice oposición a Nicolás Maduro no ha dicho ni esta boca es mía con la política monetaria con la política fiscal Fede Cámara el caso Fede Cámara Benanchán con industria Benanchán es el brazo económico del golpismo en Venezuela Benanchán financió el golpe de estado en el 2002 2003 2004 2017 2014 fue financiada por Benanchán lo sabemos todos no lo van a decir ellos no van a decir nada ellos no van a decir nada porque están ganando porque están ganando pero es que mira la desigualdad mira te voy a volver voy a volver a la cifra en el 2018 el reparto era 18,3% para los trabajadores 72% nunca habían ganado tanta plata los empresarios hoy 20,4% para los trabajadores 69,7% para los empresarios y 7,9% para el estado esa fuente viene de donde que fuente es esa bueno eso es un economista un padrota competante que está haciendo cálculos que está haciendo cálculos y eso es parte de su trabajo de doctorado mira y bueno me facilitó la cifra nos queda poquitico pero muy poquitico tiempo nos queda un minuto mándale un mensaje a ese pueblo que te está viendo a través de esta red social y que te está escuchando a través de la radio libre negro primero porque de aquí no van a salir diciendo que somos de la CIA que somos infiltrados que nos paga Rafael Damibe a mí me dicen que soy del pentágono queja que el pentágono no nos paga mandale un mensaje a ese pueblo mire si algo hay que defender en la vida es los principios con dignidad y con la cabeza en alto uno no puede renunciar a los principios y no puede renunciar a lo que cree y en los sueños nosotros apostamos a un sueño de país que está reflejado en la constitución nuestra tarea tiene que ser dentro de ese marco luchar para que todas las condiciones se den y podamos salir de esta tragedia histórica en la Venezuela se encuentra en medio de una encrucijada porque en este momento las opciones que nos quieren dejar es una oposición apátrida una candidatura unas candidaturas además porque de eso no hablamos pero hay que decirlo unas candidaturas además acomodaticias y un gobierno lamentablemente que se olvidó del proyecto histórico y no quieren darle salida a los independientes nosotros llamamos a esa fuerza independiente a que nos organicemos y que tratemos dentro de lo que establece la constitución de abrir espacios políticos para alcanzar lo que debemos alcanzar que es la mayor suma de felicidad posible en el marco de la constitución bueno fue la compañera María Alejandra Díaz gracias a Carlos Lugo que en la dirección de la emisora a Pedro Méndez que estuvo en el control de la cabina y a todos ustedes los usuarios y las usuarias que estuvieron escuchando y viendo este programa el próximo miércoles nos volvemos a encontrar las 9 de la mañana pendientes las redes sociales pendientes las movilizaciones populares pendientes por allí con todo lo que está sucediendo porque cosas están pasando la próxima semana el tema medios de comunicación redes sociales crisis del periodismo internacional posiblemente activos posiblemente Fernando Buenavac desde México conversando con nosotros y también una serie de compañeros que estarán por acá presentes nos escuchamos nos vemos chao y